La Victoria, municipio de Paz. La Victoria, municipio colombiano, ubicado en la provincia de Occidente del Departamento de Boyacá. A 130 kilómetros de Bogotá y a 210 kilómetros de la ciudad de Tunja, con una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Con uno de los mejores climas del país, su calma y tranquilidad lo han convertido en uno de los mejores refugios del departamento. Denominado Rinconcito de Paz. Su mayor riqueza está en su gente trabajadora, amable y generosa. De su historia, no solo quedan los escritos y leyendas, sino los lugares, como gran testimonio de lo que fue, años atrás, un gran centro indígena, colonial y minero. La Corona, centro poblado lleno de grandes historias. Fue por muchos años, asentamiento de españoles. De sus minas, se extrajo la esmeralda más grande para la corona de la reina de España. Sus terrenos son quebrados y montañosos. La Victoria, se encuentra rodeado de imponentes montañas, que resaltan sus majestuosos amaneceres y mágicos atardeceres. Bañado por impresionantes caídas de agua, sus ríos, Batán y Zarracayán, rodean la victoria, convirtiéndose en los lugares preferidos para los turistas y sus pobladores. Sus cascadas, la Zonadora y el Águila, son perfectas para realizar recorridos ecoturísticos llenos de mucha aventura. Sus senderos conducen a lugares majestuosos como el Valle de Palmas, y lagunas de las veredas Los Cedros y Buenavista, con lugares perfectos para caminatas ecológicas y zonas de cambio. Sin duda, es un lugar ideal para descansar de la ciudad y la rutina. El cementerio antiguo, histórico y cultural, cuenta con una vista de 360 grados. En épocas de verano, podrás disfrutar de las maravillas de la naturaleza de nuestro país, como el Nevado del Tolima. En la Victoria, podrás hacer turismo natural y ecológico. Sus tierras fértiles, donde la ganadería prospera, y son aptas para cultivar gran variedad de productos agrícolas como el cacao, el café y la caña de azúcar. La diversión también hace parte de su cultura, donde se practican tradicionales actividades de fin de semana. Su plato típico es el Sancocho de Gallina Nicaragua. Sus bebidas típicas son el Guarapo y la Chicha. Su naturaleza virgen, permite practicar diferentes actividades como el avistamiento de aves, flora y fauna. Te invitamos a La Victoria, municipio de Paz y Natural de Colombia. Para el contacto con la naturaleza, La Victoria es el lugar ideal. Déjate contagiar por La Victoria. La Victoria es el lugar ideal. 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 Gracias por ver el video.